ISEC, la Escuela de Comunicación, Diseño y Artes Audiovisuales, te trae toda la información de los Juegos Olímpicos de la mano de Fernando Cicuti. ¿Estás buscando la mejor opción en iluminación de espacios deportivos? EnerGeneration tiene la solución. Canchas de fútbol, pádel, tenis, gimnasios, instalaciones en barrios privados o countries y clubes. En EnerGeneration proveemos luminotecnia de calidad, con un ahorro de hasta 70%. Trabajá con nosotros y vas a tener energía positiva, luz de calidad y a un costo que podés pagar. Ingresá a energeneration.com, buscanos en redes sociales como EnerGeneration o llamanos al 11-70-78-0783 o contactanos por WhatsApp al 11-66-80-9418. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvídate de salir con la billetera, descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia. El banco de las y los bonaerenses. Desde Tokio, aquí Fernando Cicuti ya listo y preparado para comenzar el tercer día de aislamiento que nos toca. Una vez arribados a esta capital de Japón que recibirá los Juegos Olímpicos, ya lo está haciendo en realidad en esta semana previa a lo que será la ceremonia inaugural del próximo 23 de julio. Tendrá algunas particularidades. Ya estaremos dando detalles de cómo será ese habitualmente tedioso y largo, pero emotivo también, desfile de cada una de las delegaciones. Se les pidió a cada uno de los países que redujera bastante la cantidad de deportistas que pudieran concurrir a esta ceremonia. No va a tener algunos matices, por supuesto, del color propio que le da el público y no solo la transmisión oficial que generará la ceremonia inaugural. Lo que se supo en las últimas horas es que entre los invitados, por ejemplo, se había conocido que hasta la primera dama de los Estados Unidos, la esposa de Joe Biden, estaría representando a los Estados Unidos, como así también diplomáticos de cada uno de los países. Bueno, llegarán solamente a mil los invitados para estar presentes en el Estadio Olímpico, en la ceremonia inaugural dentro de una semana. En un estadio con capacidad para 68.000 espectadores, sí, habrá solamente mil personas para ver. Un show musical que se espera tenga distintos matices, también con una alusión clave hacia la pandemia, que ha desnaturalizado este Juego Olímpico, y por supuesto, bueno, cuestiones más locales del propio acervo de la cultura japonesa, y también, por supuesto, el desfile que decíamos de los deportistas, tanto a nivel internacional como el que a nosotros más nos interesa, que es el de la delegación argentina. Será una ceremonia inaugural distinta, que tendrá una, bueno, apertura todavía sorpresa con respecto al Fuego Olímpico, a la llama, que ya está por aquí, por Tokio, pero que por ahora se reserva de pasearse por las calles entre la gente. Seguiremos informando para Ecomedios, aquí, desde Tokio, con el presente y todo lo que se viene en estos Juegos Olímpicos. Si querés correr Fórmula 1, lo mejor es haber corrido antes en karting. Si querés jugar en primera, tenés que arrancar en inferiores. Y si querés trabajar en los medios, lo mejor es estudiar en el ISEC. Estudia periodismo y periodismo deportivo en el ISEC. www.isec.edu.ar Todos queremos ahorrar energía, bajar los costos de nuestra empresa, nuestro hogar, club, gimnasio o escuela. La pregunta es, ¿cómo hacerlo sin perder calidad y con una inversión que podamos pagar? EnerGeneration tiene una solución a tu medida. Ahorra hasta un 70% en tu boleta de luz con calidad y nuevas tecnologías. Ingresá a www.energeneration.com Búscanos en las redes sociales como EnerGeneration o llámanos al 11-70-78-0783 o contactanos por WhatsApp al 11-66-80-9418 y solucioná tus problemas energéticos con una iluminación a la medida de tus posibilidades. Con cuenta DNI de Banco Provincia, podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvidate de salir con la billetera. Descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.